Que la reina ni ninguno busca de Dios ¿Dónde? ¿Dónde están? Los que se creen que están arriba Por eso y ¿dónde? ¿Dónde están? Que no los veo ¿Dónde? Ahora los veo corriendo ¿Por qué? ¿Por qué no? Oyeron mi voz de nuevo Se asustan porque todos me tienen miedo Cogemos al paso, son esclavos de rechazo Papi, los fronteros, talentos tan escasos Caminamos por la orilla, evítate un balazo Hay que ser loco, los traspasos ¿Cuál es el viaje que tiene? Yo no sé Si no cantan, también un viaje muy mequito Como Peter Pan, la liga no da Tienen que restricarse Oye, quítate ya, se te va a pasar Por la noche, se puede reír ¿Qué tú quieres? ¿Dónde? ¿Cómo sabes? De que la gente de la calle lo que quiere yo no sabe Esos lados activados en un bloque 24cientas días no le importa que eso se hace Si tú supieras lo que tengo en el clavo de la isla Chiquitita, maldita, brinda vacillarte ¿Dónde? ¿Dónde están? Los que se creen que están arriba Los que se creen que como una canción pegaron Y ahora es paz y van los de la cima Por eso ¿Dónde? ¿Dónde están? Los que se creen que están arriba Los que se creen que como una canción pegaron Y ahora es paz y van los de la cima Por eso Se te nota que en tu corazón tienes miedo ¿Dónde están? Que no los veo Roncando guerrillero Soy un soldado callejero 2006 Aquí ya no existen los paqueros Nosotros representamos donde quiera que vamos Si no hablan mucho, si corte nuestra bandera implantada ¿De dónde vengo en mi isla? No se repara, se ponen brutos, se ganan Se te tratan en la calle Go, go, comete los vivos papinos No le di un chance Si no nos está todo ofendido Y hablando claro Quedaron todo al vendido O se rinden O se unen conmigo Como un coco Como de los vivos papinos No le di un chance Si no nos está todo ofendido Y hablando claro Quedaron todo al vendido O se rinden O se unen conmigo Como todos ¿De dónde están? Los que se creen que están arriba Los que se creen que como una canción pegaron Y ahora es pa' sirvarlos de la cima Por eso Mecenario ¿Cómo? Si tú el bombino El aceritor Del aire Al aire Todo el Masacre musical Del aire Del aire Vuelvo y digo Los pequeños Mecenario Al aire ¿Por qué tampoco están aquí? Yo no los veo Al mío no están Si tú el aire Me copian Al gran el bar Yo siempre he sido fanático mía ¡Hajajajajajajaja!